Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. Te he dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡Qué he dicho que lo suelten! No des un paso más. ¡Qué he dicho! ¡Gracias! ¡Qué he dicho! ¡Gracias! ¡Gracias! No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ah! 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 Agárrate. Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. 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 ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No señor. No chicos, ¿verdad? Me alegro de uno. Muchas gracias. No. Oh, no. Quiero tratar de otra. ¡Atención a todos los ciudadanos! Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. León, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! 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 ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Qué coño! ¡No puedo quedarme! ¡Debo irme! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! Parece el fin del mundo. La comisaría. Ya casi estoy. La comisaría. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder, dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde estás? Concéntrate, Claire. Concéntrate. Oh, Dios mío. ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Oye! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien, te tengo! ¡Ayudia! 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 ¡Marvia! Lo siento. ¡Ayudia! 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 ¡S-S-Suelta! ¡Suelta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí. Me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? ¿Eso... ¿Eso es genial? Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Deberíamos ir a un hospital. Deberíamos ir a un hospital. No, olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. Lo necesitarás. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No importa quiénes fueran. No importa quiénes fueran. No resulta. No importa. Tres, quiques. ¡Aquinta ilumina! Basta noاخ. ¡No, hagas que se pet drapera! ¡No, parceiro! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale. Voy para allá. ¡Suscríbete! 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 Has vuelto. Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. ¡Oh, Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon. Kennedy, creo. El nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale, voy a por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. ¡Vete ya! Dividemos. Los dos. Marvin, esto no va bien. Hay zombies por todas partes. Marvin, ¿estás ahí? Marvin. Dios, no puedes. Dios, no puedes. Dios, no puedes. Dios, no puedes. No, no puedes. No, vale. Dios, no puedes. Dios, no puedes.